Con el propósito de establecer una agenda común que permita definir las acciones y estrategias acordes a las políticas ambientales estatales, el secretario de Medio Ambiente del Estado, Julio César Medina Delgado, encabezó una reunión de trabajo con las instancias que integran el sector ambiental y los alcaldes de los municipios del Estado. Medina Delgado destacó que para el sector ambiental que integra el ESMAE, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y el Instituto del Agua del Estado, es vital la participación de los municipios, ya que de esta manera se garantiza el desarrollo sustentable de los recursos naturales y el bienestar de la población. Comentó que la impartición de cursos de capacitación y asesorías son algunos de los mecanismos de cooperación que se han establecido con los ayuntamientos, a través de los cuales se les informa y orienta sobre sus responsabilidades, atribuciones y competencias que tienen cada uno en las demarcaciones en materia ambiental. Agregó que el INAGUA, por su parte, orienta a los organismos operadores del agua municipal sobre los trámites que deben efectuar para el desarrollo de obra hidráulica, redes de alcantarillado y agua potable, así como en la atención y solución de cualquier problemática que tenga que ver en la materia. Con respecto al apoyo que brinda la Proespa, Julio Medina Delgado refirió que esta instancia apoya en actividades de inspección y verificación, además de que imparten pláticas de sensibilización en el tema del maltrato y el abandono animal. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.